Y vamos a darle paso de inmediato a las noticias deportivas con nuestro compañero, el cumpleañero, Antonio Tamayo. Con el patrocino de la salchepapa que nos comimos anoche, vamos a empezar los deportes, porque hablando justamente de la América de Cali, el cuadro Escarlata confirmó su tercer refuerzo de cara para el 2024. Se trata de Oscar Hernández, el venezolano, juega en la zona defensiva, América lo presentó como defensa, pero también hace como volante central. ¿Eso qué quiere decir? El cuadro Escarlata se fortalece en tal vez el área que más sufrió durante la temporada, durante los dos semestres, tanto con Alexandre Guimaraes en el 2023-1 como en el 2023-2. Un hombre de buen jugador, pedido de Lucas, Lucas lo tuvo justamente en Águilas Doradas, club del que llega el venezolano, un 80 de estatura y además pie derecho. También juega como lateral izquierdo, también como volante central de los dos sentidos y como volante central también. Entonces, una incorporación importante para los Escarlatas, para Lucas González, de cara al siguiente campeonato se suma a los nombres de Joel Graterol y Eduard López, que también fue anunciado el fin de semana pasado, a vísperas de Navidad. Pasamos ahora a hablar del Deportivo Cali porque sumó su noveno elemento. Se llama Andrés Tupiñán. Llega el junior de Barranquilla, extremo de 29 años, colombiano, 1'75 de estatura. Llega con un no muy buen presente. No fue muy tenido en cuenta por Arturo Reyes en el campeonato que acaba de vencer el junior de Barranquilla. También le sucedió al señor Inestrosa, que tuvo que irse del club porque Enamorado y David Caicedo eran los titulares fijos de Reyes. Y además, no tuvo muchos minutos en la reciente temporada. Sin embargo, llega como campeón, sector extremo izquierdo. También puede ser de delantero centro. Por el momento, es 9 los números o los refuerzos que tiene el Deportivo Cali de cara para el siguiente semestre. Y la siguiente temporada llega por un año. También actualizaremos un poco a Daniel Mantilla, jugador que fue prestado al Deportivo Cali. Perteneciente a Patriotas de Boyacá. El jugador estaba en Ecaxa de México, pero Atlético Nacional hizo una oferta formal para volver a tener al jugador en sus líneas. Y parece que esto ya está consolidado. Así que no regresará al Deportivo Cali. Miguel. No, una pregunta, Antonio. ¿Cuándo empieza a pretemporar el Deportivo Cali? Porque con 9 elementos, prácticamente nuevos de la pava, la tiene bien difícil, ¿no? O sea, es empezar prácticamente desde cero. O sea, que en la pretemporada tienen que empezar rápido, pues. Ojalá. Y jugadores muy distintos, además. Correcto. Entonces, se planea. Equilibrar ese equipo va a ser complicado. Entre el 4 de enero, aproximadamente, el Deportivo Cali iniciará pretemporada. El plantel femenino todavía estaba entrenando hasta la semana pasada. Así que, también afinando los dos planteles de cara a la siguiente temporada. Como lo dijo Miguel, Jaime de la Pava tiene 9 jugadores nuevos. Se les fue 11. Un equipo completo trajo otro equipo completo a la directiva a su carrera. Bajo ciertos nombres, ciertas dudas. Que si va, que si no va. Con su momento la duda de Jaime de la Pava. Pero se va a mantener el técnico y con 9 refuerzos para la siguiente temporada. Ahora hablamos de la selección Colombia. Porque en el 2024 tendría un amistoso en la fecha FIFA de marzo. Con nada más y nada menos que España. Por fin, un amistoso con un rival de peso. Como se diría por allí. Porque enfrentar a México. Enfrentar a selecciones que tal vez no tengan tanto peso. O tanto visto, pues. Como se dice a nivel internacional. También ha traído consecuencias para los amistosos. Ahora se planea que la selección campeona del mundo del año 2010. Puede ser el rival de la fecha FIFA de marzo. Que justamente la entidad dirigente del fútbol a nivel internacional. Actualizó el ranking. Colombia ascendió a la casilla número 14. Teniendo 1.655 puntos. El ranking lo delidera Argentina. Segunda Francia, curiosamente. Tercera Inglaterra. Cuarta Bélgica. Y cierra el top 5 Brasil. Que justamente, hablando un poquito para la mesa. Neymar es el centro de atención. Porque tiene los meniscos molestados. Tiene una rotura de ligamento cruzado. Pero aún así, él inició su crucero. Durante tres días. El crucero de Neymar estará rondando por las playas de Río de Janeiro. DJ permanente. Fiestas. Parque acuático, mejor dicho. Todo lo pedido. Eso se puede bailar en un solo pie. Baile con la punta en pie. Como dicen los caras de Joana. Y no bailas en un solo pie. Entonces, no se complica. Es más real de lo que se cree. Y con eso se terminan las noticias deportivas. Muchísimas gracias Antonio por la información deportiva.